¡Hey! ¿Qué más parceros y parceras? Bueno, se acerca Feria de Flores y lastimosamente esto no va a ser presencial. Entonces, desde Café con Mucho Amor decidimos hacer una campaña llamada Flores y Café, donde vamos a apoyar a los floricultores de Santa Elena y así armar unos bellísimos y hermosos kits con flores, estos de bellísimos Phuket y cafecito. Me mató, me mató. Si usted quiere apoyar la causa, regalarle flores al papá, la mamá, la hermana, el hermano, la novia, la amiguita, el fletecito, el que sea. Pide a traerle este pequeño obsequio. ¿Otra vez Flores? ¡Tesoro! ¡Ay, mami! ¿Ves qué tal parece que no sabe otra canción? ¡Siempre Flores, Flores y Flores! Ya sabe, nos contacta. Muchas gracias por su apoyo. Dios los bendiga. ¡Chao, chao! ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿Otra vez café? ¡Tesoro! Con razón siempre te traes puras flores. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!